Hay cosas que nos han ocurrido Vamos, échate como si fueras a dormir Y las que quedan por ocurrir Lo cierto es que a los 7 días del crimen no se ha descubierto prácticamente nada Entramos en la segunda semana con la esperanza de que la policía La cometa seriamente la tarea de descubrir al crimen Esta noche hace más calor que nunca ¿Verdad, madre? Sí Es calor de torpeza Y no dice nada más ¿Qué? Que si no dice nada más el periódico No Todo sigue igual. No adelantan nada. ¿Qué piensas tú, Leo, del crimen? Que tarde o temprano descubrieran al criminal. Y que entonces deberían colgarlo en la plaza del pueblo para dar ejemplos. Y que nadie se atreviera a ir a ser un crimen como este. ¿Y qué más, hija, mañana? Buenas noches, padre. ¿Y más sabías, modelo rica asesino? Veo que tienes unas ideas muy injusticieras, de un poco misericordiosas. ¿Qué más harías? Vamos a ver. No dejaría que lo enterraran en el cementerio. ¿Por qué? Porque es tierra sagrada. ¿Dónde permitirías entonces hijo mío que descansaran sus pobres huesos? En un camino. Para que todos pisaran sobre su tumba y no tuvieran un momento de descanso. ¿Crees que así seguirías sufriendo incluso después de muerto? Sí. ¿No te sientes capaz de perdonarles ese último sufrimiento? No. Calla ya, Jandro. ¡Deja de decir atrocidades! ¿Por qué no va a hablar, arconía? ¿Por qué no va a hablar? Estamos charlando y tranquilamente, Jandro y yo. Tú no tienes por qué entromederte. Perdón, Isaia. Perdóname este calor. Ya está aquí la tormenta. Madre sin embargo tendría para con él muchísima piedra. ¿No es cierto, Antonia? Sí. Yo tendría una cantidad por él. ¿Y trataría de que no lo castigara? Trataría de que no lo matara. ¿Por qué, madre? Porque no lo manda nuestro Señor Jesucristo. Él no está prohibido matar. Pero si la justicia le condena a muerte. No te olvides nunca de una cosa, Teo. ¡Todo lo que manda nuestro Señor Jesucristo! ¿Entonces qué habría que hacer con él? Yo te lo diré, Jandro. Tu madre trataría de convertirlo a religión. ¿No es cierto, Antonia? ¿Qué es eso? Sí. No hagas caso, Jandro. Tú tienes toda la razón. En la vida hay que ser duros y fuertes. Hay que saber castigar y aceptar un castigo. La manera en que se camina en el mundo. No. Yo creo que hay que ser tiernos, mansos y buenos de corazón. Tú lo eres, Antonia. Siempre lo has sido. ¿Acaso te ha dado eso la felicidad? No creo que en este mundo se pueda hacer feliz. Te equivocas, Antonia. Te equivocas. Yo lo sigo. Yo aún lo soy. No me arrepiento de nada de lo que he hecho para ser feliz. ¡Para gozándome! Vamos a cenar ya. Vale. Sí. ¿Está lloviendo, Jandro? Eso es una buena noticia. Eso es bueno para todos. Acá de casa de mi vida. ¿Sabes lo que me gustaría ahora, Jandro? Se había salido a dar un gran paso por el campo, mojándome todo el cuerpo. ¿Qué te gustaría, Jandro? Me refrescaría de la parola y voleríamos a casa empapados y viéndonos. Me gustaría, ¿verdad? Sí, me gustaría. Sí. 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 Estoy preguntando. ¿Acaso se os ha olvidado hablar? Yo no he oído nada. No, nada. He estado en el pueblo, pero no he escuchado nada. Bueno, que no habían encontrado el arma, lo estaban comentando en la plaza. Sí. Yo he escuchado que van a mirar a más policías. Me la voy a dar. Yo he oído que el comisario Rock tiene una vista. ¿Vista? ¿Qué clase de vista? No lo sé. Otros dicen que ya saben quién es el criminal. ¿Sabéis que era hora de perderlo? ¿Habéis de pruebas? O tal vez esté esperando alguna denuncia de alguien. ¿Cualquiera sabe? ¿Una denuncia de qué? Un testigo, que hubo a ver. Y hasta ahora no ha hablado por razones que le conocemos. No creo que hubiera ningún testigo, Luis. Si lo hubo ya callado hasta ahora, no creo que llegara. Y ha posado también de confesión. Un poco de ganas, ¿eh? ¿Qué te ocurre? Bien, eso ha tratado. Desde hace dos días no se le ocurrió. ¿Qué te ocurrió? ¿Qué te ocurrió? ¿Qué te ocurrió? A mí tampoco, padre, nada. Que ha sido muy desagradable lo de fin por eso que haya salido en nuestra casa a los periódicos. Y que está aquí siempre la policía, no sé. Termina por volver a uno loco. Pobre Juan. ¿Ha sido demasiado para ti? Sí, padre. Ha sido demasiado para mí. ¿Y para ti también? A mí no le pregunte, padre. A mí no le pregunte. Está condenada a tormenta a pesar de adicnatio. ¡Silencio! ¡Silencio! Y siéntate a la mesa. ¿Tú qué te has creído? ¿Es esa la educación que le ha dado? No puedo mirarlo. Parece que Dios nos va a castigar mandándome un ultraío desplazando el pecho. Pues que no lo vea. 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 ¿Qué te vas a estar diciendo? ¿Quién nos va a castigar? Pues Dios. Dios existe. Pues no lo vea. Nos está oyendo. No debes cagar, padre. No debes cagar. ¿Qué tiene sentido? ¿Por qué nos van a castigar? ¿Por qué? No, yo no he ni... Yo no he querido decir que... ¿Por qué nos van a castigar? ¿Por qué? ¿Acaso tenemos algo de acá de contarnos? No, nada. Yo no... ¿Y entonces qué has querido decir? Nada. Yo no he querido decir nada. Está bien. Repugnante lo que está haciendo con Teo. ¡Repugnante! Tú cállate, Luisa. Tú cállate. No quiero cagar. Me toca hablar a mí. Tengo que responder yo. ¿Sí? Juan y Teo. Están un poco raros desde hace dos días. Tienen razón para estarlo. ¡Y sacállate! ¡No! Teo. Ha dicho que tienen miedo de estar en esta casa. Y que nos van a castigar. Y tampoco me extrañaría que nos castigaran. ¡Habla! ¡Habla! ¡Suelta todo lo que tengas que echar! Ya estás ahí hecho una furia. No siempre. ¿Sí? Está tuyo. ¿Quieres saberlo? He hablado con ellos. Luisa. Se lo he contado todo. Luisa. ¿Has hablado? ¿Sí? ¿Qué les has dicho? Se lo he contado todo. Me he tocado una tarea difícil. Si no, no son tres. Su padre es un asesino. ¡Hala! Padre, ya lo sabemos todo. ¡Habla! 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 ¿No lo veis? ¡Cuántos! ¡Es un asesino! ¡Habla! 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 En silencio. Dos meses con un espantoso silencio. Lo que tú dices, Juan. Un silencio espantoso. Madre y Alejandro no hablan porque piensan que cualquier palabra puede ser utilizado en su contra. Y Andrea es fiel y caliente. Al final todos callamos. Todos. Hay silencio en la casa. Parece como si no ocurriera nada por esto. Como si todos estuviéramos tranquilos y fuéramos felices. Estás en una casa sin disgusto, sin voces de desesperación, sin gritos de rabia o de angustia. Pero entonces, ¿qué no pasa nada? Nada. Pero nosotros estamos más tristes cada día. Palidecemos día a día. No podemos vivir porque esa mordaza nos ahoga. Y algún día va a ser preciso hablar, gritar, si es que nos quedan fuerzas. Y ese día, ese día va a ser un día de ira y de sangre. Pero mientras tanto, silencio. Te voy a matar si hablas, me dijo vuestro padre. El buen silencio. ¿Qué estáis trabando aquí? ¿Qué estáis hablando entre vosotros? Nada, padre. No tenéis que hablar nada entre vosotros. ¿Cómo se ha levantado? ¿Qué preferirías? Que me quedaba en la cama, ¿verdad? Que me muriera. ¿Qué cosas dice, padre? Déjame en paz. Tengo que ver lo que ocurre en la casa. Tengo yo que ocuparme de todo. No sabéis hacer nada. El día que yo me muera os vais a quedar como locos por la casa. Sin saber a dónde vais y lo caséis. Deberíais a contar, padre. No quiero acostarme. No quiero acostarme mientras aquí se traman cosas contra mí. ¿Os creéis que soy imbécil? No sé de sobrar. Estáis tratando de entregarme a la policía. Estáis tratando de entregarme a vuestro padre. Os aprovecháis de eso porque estoy igual. Pero ya estoy bien. Ya no tengo fiebre. Ya pasó todo. ¿Os creéis cómo vais a reír de mí? No soy un viejo enfermo. Soy fuerte. Es tardiendo, padre, vais a dormir. Os pego a todos y os tiro por el flujo y nada, le pongo. ¿Quieres luchar, Juan? ¿Quieres luchar en prueba conmigo? Vale. ¡Lucha! ¡Vale, puesta! ¡Vale! Te voy a dar una paliza. ¡Juéltame, padre! ¡Juéltame, padre! ¡Juéltame, padre! ¡Juéltame, padre! ¡Juéltame, padre! ¡Juéltame, padre! ¡Juéltame! ¡Juéltame! Lo has aprecedado. ¡Juéltame, padre! ¿Has hecho daño? No has conseguido nada. ¿Qué te creías? ¿Que me iba a poner a llorar a un monavos que suele? le he sujetado porque me iba a pegar, padre estoy un poco enfermo sí, es verdad si no te ibas a arrepentir de lo que me has hecho Juan lo que me has hecho a tu padre enfermo no tiene perdón no hablaremos de esto no hablaremos de esto cuando estén no es cierto cuando esté bueno te voy a matar a todos no esto no veo no veo no veo no veo ayúdame el bueno del cambio el buen cambio los quisieron un poco misericordioso que lo cuelguen en la torre de la iglesia pero lo entierren en tierra sagrada lo entierren en un camino para que todo el mundo pise mis huesos y no tenga un minuto de descanso si eso es lo que querías para mi hija Andro si eso es lo que querías para mi padre acompáñame 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 y va a ir así que estoy en casa estoy en casa no os tengo miedo ya veo que no puedo contar con vosotros da igual os desafío ninguno de vosotros dirá nada a la policía no os atreveréis diría demasiado para vosotros ya veo que no puedo contar con vuestro amor no me creéis me da igual contaré con vuestro miedo y si alguno de vosotros llegará a hablar se arrepentirá